¡Olé! 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 Así que todos los meses que las felicitaron es decir que todos. Ahora la veterana, Susana Camacho Fernández. ¡Bien! 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 ¡Me hacía para sobrevivir! Ya tuvimos más... ¡Toma tres en casa ya! ¡Toma tres en casa ya! ¡Ehhh! ¡Bien! ¡Madre mía vaya protocol! ¡Vaya protocol eh! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Con los compañeros veteranos Ricardo Gallego Jordillo La Guardia Civil Lucas Serviste Adiós La Guardia Civil 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 Gracias.